Bueno, un balance muy positivo porque es un trabajo que hemos hecho en equipo, nos juntamos cultura, eventos y turismo. Es producto del equipo de una serie de reuniones que estuvimos haciendo durante varios lunes, donde abrimos la posibilidad de trabajar como una experiencia piloto con personas que tienen que ver con el centro de artes, con eventos, con cultura, o sea, personas que también trabajan en cultura. Hicimos tres reuniones y desde esas tres reuniones se fijó un equipito de seis, siete personas tomando la feria navideña como una experiencia de empezar a trabajar determinadas fiestas de Villa General Belgrano, que organiza la municipalidad, con este equipo de trabajo. Entonces, en esta vuelta la experiencia ha sido muy positiva. Hay 40 feriantes, para lo cual también se ha hecho una convocatoria pública y abierta. Se ha hecho también una investigación bromatológica de las personas que, por supuesto, trabajan la gastronomía. Y es muy diversa, está muy linda la feria, la verdad, que a la gente le gusta mucho, hay muy buena onda, está decoradito, tiene una programación, que en este caso es la muestra final del año desde el Centro de Artes. Sobre todo en la parte escénica va la danza y la música. Y en un costadito también está la plástica, con una mesa de actividades para niños, donde se proyecta también un videíto hecho, donde se ve toda la producción del taller a nivel anual. La parte escénica de teatro tuvo su muestra final aquí en la Casa del Bicentenario la semana pasada. Así que estamos como cerrando ciclos y contentos. Y ahora, bueno, organizándonos para el sábado con la venida de Papá Noel, donde invitamos a toda la comunidad, por supuesto. Última jornada de la feria. Última jornada de la feria. Y como esto tuvo, digamos, la palabra éxito no me gusta mucho, pero en cierta forma fue exitoso, le estamos proponiendo al Intendente poder continuarlo durante la temporada de verano, una especie de domingos de feria. Así que estamos viendo la posibilidad de unir, digamos, articular esta propuesta junto a la propuesta del verano. ¿Qué tipos de productos se exhibían, se vendían? En esta ocasión son, bueno, algunas artesanías, manualidades, gastronomía, abiertos sobre todo a instituciones artísticas, gente que por ahí elabora esto en sus hogares, gente que trabaja en barrios, gente que por ahí no se dedica a esto durante todo el año, pero sí, nosotros abrimos la posibilidad de productores locales, diseñadores, incluso artistas plásticos, que pudieran exponer y exhibir sus trabajos y sus propuestas, porque consideramos que, bueno, la fecha está acorde, los productos están acorde a la fecha y que es ocasional. En un punto nosotros queremos hacer visible esta tarea con todo lo que eso significa, con esto que te digo de los controles bromatológicos en el caso gastronómico y los controles de diseño en el caso de artistas plásticos, también hay una ficha de inscripción, la gente se, digamos, se inscribe de alguna manera en un rubro, nosotros vamos como chequeando de que en el caso de las manualidades sean cosas hechas artesanalmente con las manos de la persona que está en ese momento, que no se tercerice, que no sea reventa y ese tipo de cosas, así que en eso estamos muy cuidadosos. ¿Cómo será la última jornada, la del sábado, a partir de qué hora? Bueno, como siempre estamos proponiendo a partir de las 19 horas, va a haber como una música de fondo, acorde a la fecha, va a estar también el pesebre hecho por la iglesia, hay unos ayudantes de Papá Noel que también se van a hacer presentes y después la llegada del Papá Noel con el reparto de unas bolsitas con golosinas que va a dar él. ¿Todo en la plaza? Todo en la plaza José Hernández, a partir de las 19 horas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!